El Centro Cultural Néstor Kirchner 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 A horas de su inauguración el Centro Cultural Néstor Kirchner Ya encendió la polémica Críticas de los periodistas opositores Y defensa de artistas y militantes Cultura, gasto o inversión Qué linda la pirámide, eh, que inauguró lo mayor. Me encantó, la pirámide de Néstor. Un día de mucha emoción y de mucho orgullo de poder rescatar, no solamente los porteños, sino todos los argentinos, un edificio histórico como es el Correo. Hay una discusión también aceptable sobre las prioridades, es decir, si la más relevante sería esto o arreglar el hospital Posada. Esto por ahí necesita salud, necesita alimentación, pero también la emoción artística, necesita pensamiento, necesita la percepción de belleza. Y todos esos son también derechos. No está terminada. Falta el 30%. Esperemos que termine rápidamente. El apuro tiene que ver con lo electoral. La verdad que es un orgullo enorme. En una ciudad que viene cerrando pequeños centros culturales, que Cristina inaugure el más grande de Latinoamérica, es todo un símbolo. Qué pena que la presidenta transformó este acto en un acto partidario electoral. Si no fueron es porque no han querido. Como por ejemplo el jefe de la ciudad autónoma. ¿Alguna vez vamos a poder construir también nuestros sueños en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires? Claro mensaje en el medio de una campaña, de campaña electoral. Digo, qué pena. Es muy difícil que entre todos políticos parezca que es una primera comunión. ¿Qué quiere que le diga? Me da mucha emoción un lugar tan enorme, todo para la cultura. Cristina Kirchner inaugura el centro cultural que costó casi el triple de su presupuesto inicial. Es una manera de mentir y destruir relaciones, símbolos, pero tienen patas cortas. Porque hay espacios donde podemos decir que no es verdad, como este. Los gastos de remodelación del excorreo pasaron de 926 a 2.469 millones de pesos en seis años. Comparen entonces con las cifras el Colón 700 millones para mantener la actividad durante todo el año. Esta posibilidad de acercarle a mucha más gente la actividad cultural. Hay varias discusiones. Hay una discusión sobre el monto. Es un monto que aparentemente fue el triple de los presupuestados. Eso puede tener que ver con la inflación. Con debido. Con debido de la inflación en ese orden. A pesar de todo eso que nos instala en todo el tiempo, yo tengo la sensación de que en este tiempo, sobre todo, que estamos valorando más que nunca esto que cambió en la Argentina. Y es algo que es para todos, además. Y en eso Julio De Vido me corrigió y me dijo, pará, depende quién gane en octubre. El nivel de determinación no está superando ni siquiera el 60%. Es decir, que muchos de los gastos que todavía faltan hacer los va a tener que pagar el gobierno que viene. No tengo la menor duda que otros proyectos políticos lo concesionarían, lo privatizarían, lo darían a gente para que lo explote comercialmente. Está pensado para la gente toda. Para que pueda ir cualquiera. Sin pensar, eso no es para mí. Que ocurre en tantas ocasiones con otros lugares. Ahora, lo que me parece muy raro es que no haya dicho nada del nombre, porque es muy raro que un presidente se ponga su nombre en una obra. Pero siempre la pirámide es Kiosk, por ejemplo. ¿Y ella qué es? ¿Una arquitecta? Es Kiosk, ¿eh? Y ahí está, raro, la plata. Traje esta estrellita. Seguramente, desde algún lugar, nos está mirando y está viendo esto que fue su sueño. Está mal eso, y que nosotros hemos naturalizado cosas que son inaceptables, ¿no? En la época de Perón, todo se llama Perón. Esta cosa que tiene el peronismo, ¿no? Digamos, de la época de Perón, cuando hace Chapatmalal y todo queda. Y esto que va a quedar para los jóvenes, y que va a quedar para el mundo quizás, seguro para los argentinos. El centro cultural más importante de Latinoamérica. La presidenta no hace más que transformarse en la Luis XIV de la modernidad. Es una maravilla lo que se ha hecho. Estaba ahí. Estaba ese inmenso edificio que no tenía una gran utilidad. A alguien se le ocurrió convertirlo en un centro cultural. ¿Tarrago es un avance para la cultura este centro? Pero sin duda, pero sin duda. A mí ya me pareció, digamos, un gran pronunciamiento hacia el lado de la cultura, hacer un ministerio de cultura. Yo tengo más años con una banda de loro. Yo soy de la época en que ponían, que se yo, a la tía, al intendente, para que no moleste, que se yo le daban la Secretaría de Cultura, no sabía nada, no entendía nada. Pasa también hoy. De hecho, en Catamarca está el Festival del Poncho, y la gobernadora hizo la apertura con un festival de hip-hop. O sea, te pasan esas cosas. Pero, Teresa Parodi, ¿quién puede negar su capacidad, primero como maestra, como luchadora, y después su obra habla por ella? Su obra habla por ella. Y después, yo cuando veía eso, porque yo escuché la primera época que iban a hacer ahí un gran centro cultural, yo me acuerdo, porque yo soy muy amigo Gustavo Belli, Belli me dijo eso, y a mí me sonaba a shopping eso, ¿viste? Como pasó, ¿viste? Como la Galería Pacífico, que cuando vino Carlitos Benet, todos estábamos entusiasmados con El Pino, que íbamos a hacer un centro cultural. Yo diría, este capaz, ¿qué pasa de eso otra vez? El gasto excesivo. A mí me parece, por ejemplo, mirá que yo lo admiro a Longo Bardi, lo admiro mucho, porque me parece un periodista agudo, que es un animal, lo que sabe. Pero él no puede decir nada, porque su cortina musical es un tema en inglés, de Steam. Esa es la cultura de... Pero esto es un síntoma. Y la de la nata también es un tema de inglés. Entonces, menos mal que él no maneja la cultura, sino podrían norteamericanos e ingleses en toda la plaza. Pero no cuesta 2.400 millones. Yo no estoy en desacuerdo que ese edificio que es histórico se transforme en un centro cultural. Así como el Colón, que estaba rumbando... Pero vamos a suponer que se está muriendo tu mamá y tenés que salvarle la vida. ¿Le pones precios? ¿Cuánto vale en dólares un día más de vida de tu vieja? Víctor, perdón. Antonio, no me compréis. No me gusta que me diga Víctor. Antonio, perdón. No, porque envía la plaza y me compréis. La cultura no tiene precio. Es la única cosa que no tiene precio. No, ya sea, Antonio. Pero vamos a lo siguiente. Todo tiene que tener controles. En la Argentina cuesta. Así como Macri hizo lo del Colón, que es para un grupo selecto de gente que va, porque no todos disfrutamos de la música clásica o de los espectáculos del Colón, que costó creo que 700, 750 millones en su momento. Había que repararlo y ponerlo en pie. Está bárbaro. A mí me encanta. Pero cuando decís 2.400, ¿sabés qué quiero? No, pero es más. Para una elite, para una elite. Ahí cantó. Ahí cantó. Vin Pinela, Tarragoy Roja, Ramón Agalarza en el Colón. O sea, que ellos me parecen... Son excepciones. Me parece anacrónico ese argumento. Pero una patada de los famosos que estuvieron, porque la verdad que tuvo mucho apoyo por parte de la comunidad artística. También. Lito Cruz, ahí está Nicolás Pols. Bueno, estaba André del Boca, Rita Cortese. Víctor Laplace. Pedro Esnar. Víctor Laplace. ¿Por favor, Agustín? Una cosa, la... Sí. Que es que el 57% de los 2.100 millones de pesos que costó la obra están representados en los 1.500 puestos de trabajo. Digo, no es solamente ladrillo. Hay gente que llevó el pan a su casa porque estuvo trabajando en esta obra y que ahora vamos a disfrutar todos los argentinos porque se calcula que van a ir aproximadamente 5 millones, nada más que 5 millones de personas al año. Nada más que 5 millones. Digo, hay que pensarlo también en esos términos. La gente que recibió el laburo y en todos los que lo vamos a poder disfrutar, por siempre. Sí, a ver, un minuto. Sí, Mariano, por favor, buenas noches. No, sí, quería agregar algo. De los 2.400 millones que costó la obra, prácticamente la gran parte es el aumento, alto de que se triplicó, es por la indexación por la inflación, ¿no? Es decir, se incrementaron los costos por la actualización en la inflación. De todas maneras, es una cifra importante. Creo que un centro cultural es bienvenido. Esto no cabe ninguna duda. Quedó lindo, quedó muy lindo, hay que decirlo también. Bien, pero el tema son las prioridades, ¿no? Porque si vos tenés hospitales como el Posadas, o hospitales como muchos otros que están derruidos, o escuelas que faltan en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, rutas por donde se mata gente. Acaban de intervenirlo porque estaba mal administrado. No es lo mismo no asignar presupuesto que la gestión interna de un hospital no lo sepa administrar correctamente. Igual, Agustina, Dios no. Ojalá que no lo necesite ninguno, ojalá que no lo necesite ninguno, pero caer en los hospitales públicos. A ver, chicos, ojalá no lo necesitemos ninguno, pero caer en un hospital público es caer en un montón de carencias. No seamos hipócritas porque hay cosas que no están bien. Después discutimos la salud, aparte. Son cosas independientes. Es un año y medio de fútbol para todos esto, por ejemplo. Es un año y medio de fútbol para todos esto, por ejemplo. Es un año y medio de fútbol para todos esto, por ejemplo. ¿Pito, por favor? Sí. Sí, ¿fuiste? No, no pude ir. ¿Y qué te pareció? No, no. Se habla de prioridades, ¿no? ¿De dónde invertir? ¿De dónde poner la plata? Sí, pero este gobierno ha marcado las prioridades desde el principio. Es un gobierno que ha promovido leyes que no han elevado el piso, siempre lo decimos. O sea, venimos hace dos meses de anunciar un programa que hace que mis vecinos lleguen a la garrafa solamente a 20 pesos. Por lo cual, no creo que sea uno o la otra. Me parece que las dos cosas son importantes. También tenemos que decir que hace tres años inauguramos la Casa de la Cultura en la Villa 21-24. Y hay que ver cómo la escuela de danza estaba rotada de chicas de nuestro barrio. Fue un bien que fue negado históricamente a nosotros, el acceso a la cultura. Dicho está, el Ministerio de Cultura de la Nación está construido en La Recoleta. Y este gobierno hizo la Casa de la Cultura en la Villa 21-24, en donde está la colmenita, en donde, mientras el año pasado, no nos olvidemos, en la Ciudad de Buenos Aires, se echó al director de las orquestas infantiles, dejando a cientos de chicos que participaban de las orquestas, que tenían por primera vez la posibilidad de tener un instrumento que nunca en su vida habían visto ni por foto, sin tener la posibilidad de tenerlo y de poder seguir con esa actividad. También tenemos que decir que a través del Ministerio de Trabajo, hoy en los barrios están los cursos de Luthier. Y en Ciudad Cultura se construyeron por primera vez instrumentos por los mismos chicos de los barrios. Y que sirve, porque el acceso a la cultura también saca a los chicos de las adicciones, el acceso a la cultura también saca a los chicos de un montón de otras cosas. Así que me parece que no es una o la otra. Yo creo que con el Centro Cultural Néstor Kirchner me pasa algo que me pasa con otras medidas del gobierno. En el contenido estoy de acuerdo, el estilo me molesta. Por ejemplo, ¿por qué ponerle Néstor Kirchner? ¿Qué tuvo que ver Néstor Kirchner en vida con la cultura en su vida? Porque Pompidou, en Francia, le gustaba la poesía, había escrito, escribió, había estudiado letras, era coleccionista de arte, de hecho su familia donó gran parte al Centro Pompidou, pero ¿qué donó Kirchner? ¿Y qué tiene que ver Colón con la cultura? El teatro más importante de la Argentina se llama Colón y me parece que es un... Va a descubrir auténtico. Me parece que no fue... No había otra cultura que es el descubridor de América. Digo, ¿qué tiene que ver Néstor Kirchner con Colón? Néstor Kirchner, perdón. Entonces, ¿por qué me molesta el estilo? Porque lo partidiza. Ahora, nosotros somos el país de Borges, de Cortázar, de Ginastera, tenemos muchos nombres para ponerle al Centro Cultural, de manera tal que nos contenga a todos. Pará, pará, dejá que terminar. Eso es, el nombre es muy importante. ¿Qué pasa si le poníamos Centro Cultural Julio Cortázar? ¿Alguien iba a estar en contra? No, 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 pero a todos. Otro debate, cuestionar el nombre de un presidente constitucional y no cuestionar el nombre del Teatro Colón o de la calle Roca, por ejemplo, también me parece medio hipócrita, porque si cuestionamos los nombres, cuestionamos los nombres de todos. ¿Vos estás en contra de que el Teatro Colón se llama Colón? Me parece que no tiene que ver con la... No, con el argumento del compañero, con el mismo argumento del compañero. Y Néstor Kirchner, ¿qué tiene que ver en vida con la cultura? No le interesó nunca. No sé si no le interesó nunca. Pero, ¿qué escribió algo? ¿Pintó algo? No, pero se dedicaba a otra cosa, fue un político importante. Que le pongan a una unidad básica, Néstor, que no me parece bárbaro, pero la cultura... No, yo me refiero a que si cuestionamos los nombres por su presencia, digo, entonces el Teatro Colón no debería llamarse Colón. Pero estamos hablando de esto. La Avenida Roca no debería llamarse Roca. ¿Vos estarías de acuerdo en ponerle Jorge Luis Borges o no? Sí, pero no estoy en desacuerdo que llame Néstor Kirchner. Claro, porque sos kirchnerista, pero es el único argumento. Yo estoy hablando de ideas, no de argumentos militantes. No, perdón, perdón, más que discutir el nombre, que está bien, no es una discusión válida. Yo digo, no comer, para mí menor, pero no importa. Yo propongo esto, no comerse la mague de creer la gratuidad de los shows en el Centro Cultural Néstor Kirchner. No es tan gratuito como parece. Se contrataron 455 shows por la Universidad 3 de Febrero a través del Ministerio de Planificación por 327 millones de pesos. Los artistas, los excelentes y reconocidos artistas que estaban ayer allá, no todos, pero muchos van a cobrar 327 millones de pesos. Entonces lo que digo es, y además otra cosa, no es 2.300 millones lo que sale esto, hay que sumarle 1.500 millones de pesos más de adicionales, con lo cual no se triplica, es mucho más. A ver, para qué pasa, Mauri, Mauri, sí, dale, no, me acaba de confirmar para reato que si gana Mauricio Macri en las elecciones, le van a poder poner Centro Cultural Miguel del Cel, que es el referente de la cultura. Mientras Cristina inauguraba este Centro Cultural, el gobierno de la ciudad clausuraba el Centro Cultural El Sur. ¿Sabés lo que le podemos poner? El Panadero Napolitano, podemos ponerle Napolitano y Brancateles. Tranquilo, o le podemos poner Jorge Rafael Videla. Vamos a ponerle unión por boca. Elijamos. Hablando de artistas, Alfredo Casero, Alfredo Casero volvió recargado, ahí lo tienen Alfredo Casero, hablando de la cultura acá y de la Cámpora, mirá. Yo no, no, ya no opino del gobierno, opino de la gente que tiene el cerebro para pensar que ponele Scioli puede ser presidente. Ahora pregunto a ustedes, Scioli puede ser presidente, Randazzo, ¿vos lo ves de presidente? Mandazzo, que tiene 30, que le falta el 30% para llegar a ser cobos. A mí me gusta el margarita Stolvitzar. Che, qué lindo el Centro Cultural este Kirchner, que me dijeron que es una belleza, un poquito autorreferencial, ¿no? Me parece que un poquitito, te vas un poquitito al carajo cuando lo pones a la altura, porque yo creo que sigo diciendo, yo creo que Néstor Kirchner, en relación a lo que es la vida de un país, digamos, o de la carrera política de Néstor Kirchner, equivale a dos pitadas de faso, así, de ponerle Winston Churchill, ¿entendés? O sea, no tiene una cosa que le haya dicho, no, el héroe nacional, que no, es muy discutido, está muy discutido. Y no le dio el tiempo para ser héroe. Lo que pasa es que tenían que hacer una especie de cuartel general de la Cámpora, donde tienen que cooptar pibes, gente joven, gente joven que sigue con el mismo verso de David y por haber de la década del 70, y mientras tanto Néstor, y qué sé yo, y también, déjense, de echar la pelota, ya está, ya lo entendimos, ya no hay manera de que lo creamos. Igual este es a favor o en contra de lo que dice, muy gracioso, un gran artista, Alfredo Casero, me gusta cómo él prende su cámara y habla, y habla al mundo, sí, María. No, a mí me parece que el argumento de defensa del centro, el centro primero que nadie puede decir que qué malo que hayan hecho un gran centro cultural, lo que sí podemos hacer es poner el eje o el pie en otras cosas, ¿no? Otro referencial dice Casero, sí. Sí, eso es vinculado al nombre, eso es vinculado al nombre, pero no puede ser el argumento, el monto que utilizó el kirchnerismo en la cultura, porque la plata que el kirchnerismo destinó a la cultura es de todos los argentinos que pagamos los impuestos y nos levantamos a laburar todos los días, no es de Cristina, y no es de Néstor, y no es de la Cámpora, es de los argentinos. Entonces me parece que eso de creer que la plata es de Cristina y que Cristina la donó, la dio, no. Administran los recursos de todos, por su caso la sacan, la donan. Sí, pero está muy bien que se ponga en cultura, la tragedia de nuestro país es la cultura, la tragedia de décadas, con Carlitos Campolongo, hoy hablamos de eso. Ahí lo veía yo a Casero recién. Pero no estoy de acuerdo con esto. Yo soy finalista ahora de los premios Gardel con Espaciú, Juancito Guanaga y yo somos finalistas de los premios Gardel. Yo me acuerdo que era jurado y lo mandé a buscar a su abuela, a todos los del premio Gardel, porque un año dieron el premio como mejor canción argentina a una canción japonesa que cantaba el gordo de cero. Era buenísima. Sí me gusta. Sí me gusta. Sí me gusta. ¿Te parece que en el país de Charly García, de Horacio Baraní, de Mariano Mora, de Piazzola, la mejor canción argentina tiene que ser japonesa? Es un disparate. Eso lo podemos discutir también. ¿Discutir? ¿Para qué? Pero lo que pasa es que... Por eso estás discutiendo el nombre como si fuera algo tan importante. Pero el arte es universal. El arte es universal. Él cree que es una inversión internacional, ¿no? No, porque él está en... Claro, a mí me parece una discusión pedestre. Quedarnos en el nombre hace medio, ahora estamos hablando del nombre y no de la diversidad cultural, de lo que significa. O sea, eso es lo que era la cultura, el acento para los indios guaraníes. Era el alma, la voz. En la voz estaba el alma o la voz era el alma o estaba la voz ahí. Entonces yo a veces escucho al periodismo, a Chichi Gerblum, por ejemplo. Había un español y le dice, vosotros, ¿cuánto hace años que no venís por aquí vosotros? Se hace gallego para hablar. Se pone español. Entonces eso es un síntoma. Este, tú vinisteis, me da una vergüenza ajena. Pero Tarragó, pero... Ese es un síntoma de nuestro déficit cultural. Tarragó, Tarragó. El chile bar hablaba como un cubano. Pero Tarragó, pero... Pero Tarragó, pero... Pero Tarragó, pero... Pero Tarragó, pero el reloj que tenés seguramente es chino o es importado. Y hay... Y está todo bien. Y es... Pero es el mundo. Y miro cuántas horas de chamamé toco. Pero está perfecto. El mundo es uno hoy. Globalizado. Globalizado. Universal. Pero depende para qué usás. El gordo casero habló de Churchill. No hubo ni un político argentino ni latinoamericano. ¿Viste? Que ese es una tragedia de nuestro país. No habló, por ejemplo, de San Martín. No habló de Artigas. Con semejado. Porque no sabe capaz quién es Artigas. Entonces, Churchill. ¿Viste? Entonces me produce vergüenza ajena porque es un hombre importante en la cultura. Y a usted le parece gracioso. A mí, yo lo adoro al gordo. Vine a mi casa un día a tener mi heladera vacía porque yo vivo haciendo dieta. Me dice, no puedes tener un limón por la mitad de tu heladera. Entonces, yo soy amigo y me parece un actor extraordinario. Pero ideológicamente, me parece que es una equivocación, ¿viste? No, la diferencia es... Le falta brújula. Un argentino, un actor argentino hace bien un Tano, un norteamericano, un español. ¿Vos le ponés a ser un santiagueño? No sabe. Hace una especie de cordón. A ver, qué sé yo. Sí. Por favor. Sí, yo te invito a... A ver, Brancatelis. Qué raro, no, qué raro. Me da mucha risa casero, ¿no? Porque dice autorreferencial. A él seguramente le da mucha risa a vos. No, sí, seguramente. Yo no. Es recíproco. Seguramente le da mucha risa. Es recíproco. Él también me causa mucha risa. Pero digo, habla de autorreferencial cuando nadie le hace una entrevista a él para preguntarle qué opina, sino que él se pone la webcam, se hace una... Se autogestiona. Está raro, Brancatelis. Es muy gracioso. A ver, a ver, a ver. Qué país que tenemos. Los artistas somos ególatras. Los artistas somos ególatras. Sí, sí. Es el sector de un país. No podríamos laburar. No hay que traer miedo a la palabra de los demás. No hay que traer miedo. No tengo un toque cerraceno. En vez de valorar, de estar todos juntos, unidos en algunas cuestiones, como un gobierno que invierte en cultura, ¿qué prefieren? ¿Un país vacío de cultura? Tendríamos que estar orgullosos. Cualquier país de Sudamérica o del mundo quisieran tener este centro cultural, quisieran tener un gobierno que invierte tanto en cultura. Ahora, chicos, lo que significa la cultura... Nos estás emocionando. La construcción de la ciudadanía. Yo prefiero que hayan gastado el dinero en este centro cultural y no en los trenes españoles que compró Jaime. Gastó una fortuna y sabés dónde terminaron desguasados como chatarra. Ah, no. Por lo menos queda, ¿no? No te metas con Jaime tampoco, ¿eh? Ah, bueno. No, chico, para que tengamos memoria. Porque se enoja. Hay una línea como particular. Y no, 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 tiene el tema del centro cultural. Siempre hablan de otras cuestiones. Yo tengo otra guía de la cultura. Señor, Juan, sí. En cuanto es verdad que los recursos son de todos los argentinos. La decisión política de Cristina. De hacerlo. ¿Por eso van a ir 5 millones de personas al año? Por eso. Los recursos son de todos, que es verdad. Hay una decisión política que hace que eso existe. Y el colonizamiento... Y el colonizamiento... El nombre lo puede el gobierno que viene, lo puede cambiar, puede poner el nombre que más le guste a quien sea. Este gobierno decidió ese nombre. Si cuestionamos los nombres, vos vas a decir, cuestionemos todos los nombres de la Argentina. Que además está, te da mucho más de vuelta. A ver si llega a ganar la selección de los Randazzo, les voy a poner el centro cultural Diego Brangatelli. Bueno, yo no quiero. Cristina, ¿qué es lo que le va a poner? Randazzo, escuchen, durísimo con Ravolini. Esta semana ha sido prácticamente todas de ellos, ¿no? En cuanto a los temas políticos, ha sido uno de los grandes temas políticos. Porque continúa la interna en el oficialismo. Y fíjense lo que decía Randazzo de acuerdo a cómo se manejó Ravolini en el programa de Tineri. Randazzo se desmarcó del Scioli Gate y cruzó a Karina Ravolini por su participación en el programa de Marcelo Tinelli. Interna CA FULL. De ninguna manera estaba hablando sobre Daniel Soli, mucho menos sobre un defecto, sobre un problema que ha tenido Daniel, ¿está claro? Mucho amor. Cristina no tenía posibilidad de ser reléctrica, el proyecto se quedaba mal. El peronismo, que es un partido de poder. No me refería a Daniel Soli, estaba hablando del proyecto y está claro ahí. Es importante ver lo que yo dije y ver cómo opera la prensa sobre eso. Lamento decirte que además las concursiones sacaron compañeros tuyos, Aníbal Fernández. Me cae mal, yo no hago eso, yo no canibalizo a mis compañeros. Hace un rato estuve con Aníbal y Aníbal me dice, che flaco, discúlpame. La verdad, anoche cuando vi el video, dije no, yo no lo había visto, la verdad el flaco tiene razón. ¿Esperabas un ataque de esa manera de un compañero? No quiero retroalimentar algo que ha sido una situación, creo, desagradable, desagradable. No hay campo, cuando alguien me lo toma un mate, decís, che, tomate otro porque a veces te queda rengo. Y se levanta y te rengo, decís, che, perdoname y te rengo. No hagamos de esto un drama, porque no es así. ¿Sabés que quiero escucharlo a Aníbal? Sí, le falta un brazo, pero si hay algo que Daniel nunca, 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 no te podés reír de la desgracia de alguien. Se largó a llorar y hace una semana estuvo en lo de Tinelli, donde lo imitaba a un manco que le tocaba la cola. Que en realidad con una mano que era supuestamente la mano de la tautomédica le tocaba la cola, Karina. No le vi llorar. Yo si él cometió algún error y ahí lo interpretó, me pidió disculpas, pero no seamos hipócritas. Siempre busco, descomprimí las situaciones que pueden generar conflicto y acepto la disculpa y punto. Una cosa es que Daniel tenga sentido el humor, porque realmente tiene mucho sentido el humor. Pero están hablando, están hablando de mi marido. También me produjo impacto del modo como fue tratada ella en Tinelli. Digo, si nos escandalizamos frente a algunas cosas, vale la pena también mirar otras, ¿no? ¿Qué sentís cuando, por ejemplo, el otro día Carreo que dijo, bueno, Scioli es igual a Cristina, pero sin un brazo? Scioli, ¿es distinto al gobierno de Cristina? No, pero le falta un brazo. Bueno, un brazo le falta. No dije nada raro. Un brazo le falta. ¿No te cayó mal? No. No. No querramos victimizarlo con esto, no es bueno. La idea de victimización no es buena. En una hora y media de exposición, donde tenemos definiciones políticas muy profundas, termina siendo noticia una cosa que en realidad a su vez es falsa, es mentira. Te mando un beso grande. Sí, arroba Santiago Almorro, sigue la puja, ¿eh? Sigue la puja. ¿Cómo va la cosa? RT si vas con Florencio Randazzo o marca Fable Estrellita si vas con Scioli. Se están matando desde ayer. Ahora, esto es lo que pasa en Twitter, que es mundo virtual. El mundo real pasa a lo que vias recién. Randazzo explicando anoche que no fue para tanto. ¿Fue para tanto o no? Sí. Deborazo. Yo me pregunto, Randazzo, ¿contra quién compite? ¿Contra Daniel Scioli o contra Karina Rabolini? La verdad que poner la figura de Karina Rabolini en el centro de la escena y sumándole a Forster y esta crítica a mí me parece excesivamente machista o misógina de Randazzo haciendo hincapié en que a Rabolini le tocaban la cola en un sketch que estaba pautado y consensuado entre las partes. A mí, la verdad, no me gusta. Lo que sí entiendo es que... ¿Pero le tocaron el trato en el programa de Tinelli? ¿Cómo lo operaron a Florencio y qué mirada particular lo operaron? ¿Florencio lo dijo? ¿Lo operaron? ¿Vos decís que Scioli lo mandó a decir lo que dijo en carta abierta? Acá tenemos la internet acá, mirá. Pero vas a ver con el respeto por el que debatimos. Hay que ver con el siguiente, mirá. Siempre tanto Scioli como Karina Rabolini no se han molestado cuando hubo comentarios respecto al tema físico de su mano. Y de hecho, cuando bailó con Tinelli le querían tocar la cola con un tipo que lo imitaba que tenía el brazo banco y un sketch. Y nunca se molestó. Entonces digo, cuando Florencio Randazzo, en carta abierta, en su discurso, menciona esto, que no lo hizo por él, que la gente en carta abierta se rió. Ahí está, mirá. Le quiere tocar la cola con el brazo banco. Esto no le molestó a Karina. Entonces, lo que dice Florencio, muchachos, no me operen. Digo, si no se puso mal cuando le quiso tocar la cola y lo imitaron, yo era pedir culpa si alguno le molestó, pero no lo dije por eso. Pero una cosa es un contexto lúdico. A ver, a ver, a ver. Se lista, se lista, sí. Una cosa es un contexto lúdico de entretenimiento. Ahora entiendo el pelo naranja. Y otra cosa es de... Se me lavó solo. Y otra cosa es cuando estás haciendo una propuesta de gobierno en un espacio político. No es igual. Y además, a ver, sacándolo del plano presidencial, si se quiere, porque es alejado de todos nosotros en lo cotidiano. A ver, yo te puedo decir, a ver, si estoy así, yo te puedo decir, estoy gorda como un botero, no me entra la ropa. La televisión es gorda. Que me lo digas vos, estás hecho un botero y todo te queda mal, es distinto. Entonces, si ellos deciden, en un contexto de entretenimiento, hacer un chiste al respecto de algo, no está tan mal como si, entre políticos y compañeros de un mismo espacio, te ingrasa a alguien. Sí, por favor. Te quiero escuchar. A mí, yo los conozco a los dos. Sí. Y te digo a los tres y mucho como buenas personas, ¿viste? ¿Los tres? Sí, a los tres. Y a mí me parece esto que está fuera de cauce, pero porque está inflado por todos lados de afuera, ¿viste? Me parece que de toda la propuesta política que dice Randazzo, y que dice Daniel, y el compromiso que se dio de Karina, que viaja por todos lados, que se yo, se saca esto, ¿viste? Me parece que nosotros hacemos un análisis pedestre. No, 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 no. Eso es un momento muy serio. Karina mismo. Pero Santiago. Eso le dio. Santiago, pero para, primero. Bueno, pero no le preguntaron, no le preguntaron. Igual decir que la prensa tiene la culpa y va a meter la prensa. Santi, le sirve a los dos. A ver, me diga esto. Primero que le sirve a los dos. O sea, estamos hablando de Scioli y de Randazzo. Estamos hablando de la interna del Frente para la Victoria. O sea, le viene bien al Frente para la Victoria. Segundo que Randazzo le está hablando a Cristina. No nos confundamos. Le está hablando el núcleo euro kirchnerista. Está diciendo, yo no le tengo miedo a Clarín. Yo me peleo con el poder concentrado. La política es disputa de intereses. Scioli Macri y Massa es lo mismo. Yo soy el diferente. Me parece que es una estrategia política. Más allá de si nos gusta o no nos gusta lo de la cola. Eso es absolutamente superficial. Faba, vos lo creíste. Pero estamos hablando de la cola. Ese es lo que me da vergüenza de nosotros. Chicos, chicos, chicos. Lo de Randazzo. Sí, ¿qué te pareció? Con ironía. Ironía. Sí, porque después se ríen. No, no, no. Y se termina riendo. Si no, muchachos. Espere, no lo digo. No, no. Yo me pongo serio. Si me interpretan mal. Faba. Se está riendo cuando todos se burlan. Cuando la gente que lo estaba escuchando... Lo volvemos a ver si querés que lo está en serio. Sí, lo queremos volver a ver cómo se ríe. Por favor, si lo dice en serio. Se ríen los de atrás, no él. Pero por eso. Lo dijo con ironía. Lo dijo a propósito. No, lo dijo por otras cosas y se ríen los de atrás. A ver, quiero escuchar a la gente. Justo, justo. A ver, la palabra manco. No, yo creo que... Sí, Alberto. Mal intencionado. Sí. El compañero Randazzo ha dicho que no ha sido su intención y ha pedido disculpas. El gobernador ha aceptado esas disculpas. El tema ha terminado. Tenemos cosas más importantes que discutir de esto. El país está debatiendo entre dos modelos políticos y a nosotros no nos va a sacar nadie de este eje de tratar de contarle a la gente cuál es la visión del Frente para la Victoria en sus dos alternativas y cuál es el modelo que está enfrente. Esto es demasiado serio como para distraernos y salirnos del eje central que es el... ¿Randazzo todo el tiempo apunta a Siole directamente? Está... El problema de Randazzo, su campaña es así. Este tema puntual ha sido aclarado y para nosotros está terminado. ¿Pero no representa lo mismo o el mismo modelo? Nosotros representamos el mismo modelo con evidentemente dos estilos, dos formas y dos trayectorias. La gente, las PASO están justamente para eso. El que pierda va a acompañar al que gane. Muy bien. Eso no tenga ninguna duda. Bueno, no creo. Un minuto, chicos, un minuto. Va Roy, por favor. Ninguna duda. Te supera. La verdad que es discutible... Pero la campaña de todo vale porque esto es parte de la campaña también. Sí, bueno, pero me parece que es parte de una campaña banal, ¿no? Si es real lo que plantea recién el español de Siole y Alberto, me parece que es hora de ponerse a discutir las propuestas para resolver los problemas que hoy tiene el país, ¿no? Me parece que si no es sumarle lo de Tinelli, sumarle a la ofensa de Karina Rabolini, sumarle a la picardía de Randazzo, me parece que el país merece otro debate con otra altura. Picardía de Randazzo. A mí me parece bien lo que plantea Alberto es un tema terminado porque nosotros no inventamos los temas. Los temas los plantean, en este caso Karina, Scioli que no se preocupó demasiado por el tema, Randazzo que ayer va a un programa y da algún tipo de explicación. Así que los límites a la prensa sería bueno que los autoponemos nosotros, Alberto. No, ustedes que deciden cuando un tema, perdón, perdón, cuando un tema, cuando un tema, cuando, no estoy hablando con el vocero de Flor, de Florencio, como decimos, estoy hablando con el señor, nosotros ponemos los límites cuando creemos que un tema se consume, para la gente, no es un tema menor. Pero ustedes pueden seguir debatiendo, desde la política nuestra, es un tema terminado. ¿Cómo? ¿Por qué está terminado si Randazzo habla de la cola de Rabolini? A ver, si hubiera terminado, hubiera quedado con Chimanco, fue por Scioli, no fue por Scioli. Yo no estoy nervioso, vos, que sos el vocero de Flor. Tranquilo, si la gente está nervioso. Pero Diego, si tenemos que hacer Sciolismo, está nervioso, no vamos a descandidar. Vamos, apagamos todo, vamos al próximo tema. Mucho debate para esta noche. Vamos directamente al tema de la semana que fue, en realidad, de la semana pasada que viene. Lo que significó la violencia en el fútbol, nuevamente. De fútbol en campaña electoral, donde todo vale en campaña, hasta habíamos recién, no chicanas. Todo está permitido y el fútbol en el eje del debate. Y lo tenés. No es un reality, no es gran hermano, pero... ¿Se produjo complote en los hechos sucedidos en la bombonera? Me ha gustado que el AFA, en vez de hacer un comunicado a la defensiva, hubiera dicho qué es lo que está haciendo en materia de seguridad. Lo que está claro es que el gobierno no quiso avanzar. ¿Vos querés meter presos y no tiene la justicia una herramienta para meterlos presos? ¿Te estoy diciendo cómo? ¿Pero cuál es el proyecto del PRO? Haciendo que la policía... ¿Pero cuál es el proyecto del PRO? No lo conozco. No te preocupes por el proyecto. Yo te estoy preguntando... Sí, yo me preocupo porque siguen pasando el tiempo. Scioli volvió a pedir por ley que tipifica el delito de Barra Brava. Ninguna ley por sí misma es la solución, pero el que intente nuevamente hacer una cosa así, debe saber que se va a encontrar con una ley que quedará preso y no sale. Tienen que admitir todos que son unos inútiles y es la hora del Estado, no es la hora de los dirigentes. El AFA debería explicar qué pasó con el AFA Plus, un proyecto de seguridad el cual trabó todos los proyectos que se iban a implementar en el fútbol, pero no, siempre la extorsión. Y bueno, yo pregunto, cuando suceda una tragedia en el fútbol, ¿quién va a ser responsable? No hubo tal convicción en Scioli. ¡Para nada! ¿Apoyarías la tipificación de la Barra como asociación ilícita? Yo creo que hay que apoyarlo. Creo que están haciendo un daño muy grande hoy a la sociedad, hay que hacer también uso del derecho de admisión en los estadios de fútbol. La decisión de luchar contra la Barra Brava no puede depender de los dirigentes del fútbol. Hicieron que fuera la Policía Federal. ¿Usted coincide conmigo que eso parecía una zona liberada? Yo estoy convencido que esto fue organizado. Declaraciones de Luis Segura. Todo lo que Angelisi dijo antes del partido de Boca existía y entonces creo que debió haberlo dicho antes. Construyeron esto porque querían políticamente defenderlo a Angelisi, que es un hombre indefendible cada vez que abre la boca. Yo soy presidente Boca Juniors y velo por los intereses del club. Me parece que la seguridad en mi casa es mi responsabilidad. Es la responsabilidad de quien organiza. Los problemas de seguridad no se exceden. Lo que está pasando en el fútbol es lo que le pasa a la sociedad integralmente. Es algo que le pasa a un ciudadano que sale a caminar y lo roban y lo asaltan. A la persona que la roban en la vía pública... Sí, ¿qué le decís? Sí, en el Código Penal está tipificado el delito de robo. Lo que no está tipificado es el de Barra Brava. Faba, por favor, ¿cómo es la cosa? Yo lo primero que creo es que hay que aplicar castigos duros de una vez por todas. ¿Por qué? Porque el tipo que tiró el gas tiene que ser expulsado como socio de Boca y no entrar más a una cancha. A Boca la tienen que suspender y tiene que cumplir y tiene que pagar. ¿Pagan todos por uno? Sí. ¿Sabes por qué? Porque la próxima vez cuando un plateísta o uno que esté en el alambrado, en lugar de correrse y dejarle el hueco para que tire el gas y paguen todos, va a decir, no, 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 policía, este tipo nos va a perjudicar. Hay que castigar de una vez las cosas que están mal hechas. Boca tiene que pagar porque dejó entrar a este muchacho con gas pimienta, con un operativo armado entre cuatro o cinco personas, uno prende la bengala, avisa, el otro de la manga del túnel dice, ahí viene River, tira el gas, esto estaba armado, cumple Boca, pagan todos una pena, la verdad. Ahora, todavía no hay un plan, ya más de una semana que pasó esto, no hay un plan, no se juntó nadie para ver qué se hace con el tema Barra Brava. No es un punto de inflexión, no fue un punto de inflexión, no llega nunca al punto de inflexión. Pero alguna vez tienen que arrancar. Claro, pero nunca pasa porque siempre finalmente terminamos cercando el problema en el Barra Brava, en el Panadero, el Panadero fue noticia tres días, el tema del fútbol y la violencia, el Panadero, si no Angelici, si no la AFA, son todas internas cruzadas que finalmente nadie le dejó la mamma. Mirá que ahora empiezan a pagar todos los responsables, a este muchacho lo echan, nunca más entra a la cancha de Boca, a Boca, por haberlo... Como a Diceo. ¿Cómo? Como a Diceo. Bueno, pero ahí entran otras cosas, porque ahí lo defienden los políticos, o algunos políticos. A ver, por favor, sí, Pablo, buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. Yo lo que creo es que esto, evidentemente, está organizado, y a mí me parece, y coincidiendo un poco con lo que decía Faba, que el mejor lugar donde va a estar este chico, el Panadero, va a ser en prisión. Primero, porque tiene que pagar, y segundo, por su seguridad. Acá, evidentemente, va a haber una condena social muy fuerte, ya la hay, de hecho lo han ido a buscar a la panadería, a la casa, lo han amenazado, entonces... Lo que pasa es que no es el único, el problema es mucho más profundo que una sola persona. Coincido, coincido, son diez más. Pero recién me decía, el tema político, ¿cómo incide la política en el mundo de los barras? Bueno, se pasan la pelota de un lado para el otro. Recién escuchábamos el informe, y están las claras, es de un lado para el otro. Acá la justicia no hace absolutamente nada. Los políticos los usan durante toda la semana, y después se los quieren sacar de encima, y parece algo imposible. Los dirigentes de los clubes dicen que no los conocen, cuando todos sabemos que Angelisi pactó con la barra de boca para que regrese Rafael Diceo y Mauro Martín, y para correr los fíos de Boa en el verano, entonces hoy tiene que pagar estas consecuencias. Yo coincido, no es el único el panadero, pero evidentemente el video es demasiado claro. Entonces acá, por lo pronto, él tendrá que pagar y después buscarse los responsables. Hasta ahora... Yo lo estoy escuchando a todos. Hasta ahora no veo saltar a nadie por la inversión que se hace en el fútbol, en esa pavada corrupta, llena de violencia, que incentivan que vayan como energúmenos a las canchas, con ese fervor, que más me gustaría que ese fervor esté incentivado, y esto lo digo en todos los recitales, que vayamos el domingo con nuestro hijo a pintar la escuela donde va nuestro hijo durante la semana, como se hacía en Cuba el domingo. La inversión dice, Antonio... Que se vaya con sus amigos, en vez de emborracharse en una tribuna y mearse entre todos, ¿por qué no usan esa energía en algo más útil para todos? Eso no lo escucho de ustedes, y tampoco escucho, por lo menos hoy, cuestionar con tanto fervor la inversión descomunal que se hace en el fútbol y sin la inversión en la cultura. Usted no estaba a favor hace un rato de lo popular y ahora no quiere que la gente vaya al fútbol. Usted hace un rato estaba a favor de lo popular y ahora no quiere que la gente vaya al fútbol. ¿Quién dijo que el fútbol es popular? Y usted está... Ah, pues popular. Usted dice que el fútbol... Popular quiere decir de interés del pueblo. ¿Y es fútbol? Que el pueblo crezca. ¿Usted me habla en serio? Que el pueblo crezca. ¿Usted está hablando en serio? Que se haga solidario. Yo lo escuché atentamente. Que piense en sus semejantes. No que forme parte de una tribu de energúmenos que tienen que rodear las estaciones de servicio cuando paran los tipos porque si no vienen y temean el espalto cuando están meando. Pero en eso estamos de acuerdo. Ahora usted está diciendo que el fútbol no es popular en la Argentina. Ah, pero lo popular es la violencia esa. ¿Pero quién está diciendo eso? Yo. La violencia hay que sacarla, erradicarla, pero no prohibir que la gente vaya a la cancha. Usted dice no, que no vayan a la cancha. Si ponés un montón de plata... Que vayan a pintar paredes. Si ponés un montón de plata... ¿Qué tiene que ver la cosa con la obra? ¿Qué sería la plata del fútbol para todos, Antonio? Y por ejemplo... Por ejemplo. Bueno, eso yo estoy de acuerdo con usted. No tendría que financiar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El tema fútbol para todos. El dinero, el dinero. Nosotros estamos fomentando un espectáculo que hoy es muy violento, como dice Antonio. Un espectáculo. Es una cavada el fútbol. Bueno, el fútbol es popular. El fútbol es popular. Nadie lo niega. Perdón. Yo puedo escuchar a un tipo de hincha de fútbol y decir, discúlpame que te interrumpa así, si están enérgúmenamente. Escuchar, por ejemplo, hay una mujer con el marido. Entonces, para el marido, la mujer es una estúpida porque es una telenovela. En la telenovela, por lo menos, alguien muere, alguien se acuesta con alguien, alguien se va, alguien... Pero el fútbol es el tema preponderante de la mesa de los argentinos. ¿Cómo la gente funciona? Sí. ¿Para qué es escuchar a la gente que trabaja el fútbol para todos? Pobre Tarragó, ¿no? Porque en algunos temas lo respeto y en otros está diciendo... Pero eso somos peronitas, compañero. Ya sé, pero me parece decir que el fútbol no es popular. Y decir que el fútbol es una pavada y parece que no merece mayor análisis. Antonio, con todo respeto, le digo, me parece que no es el eje, aparte le da de comer. Bueno, ¿dónde salió un premio Nobel del fútbol? Le preguntaron por fútbol para todos y no sabe si por eso dice que sí y le da de comer al resto, que es una cosa, una honoridad. A vos te da de comer fútbol para todos. Fútbol para todos te da de comer a vos. Renato, cuando termino, si quiere hablar. Hay que tener coherencia. Y bien que comes, ¿eh? Estás gordito. 20 de febrero de 2014. Estás gordito, ¿eh? 20 de febrero de 2014. Un socio de River arrojó una madera y le pegó a Leandro Grimm, jugador de Godoy Cruz. Y decía esto, no sé si lo puede llegar, a ver si llegan a tomar. Bueno, nada, dice, el título dice Donofrio. Sería injusto sancionar a 50.000 personas por un imbécil. Es el mismo presidente, esta nota que salió en todos los medios, y este es uno de los artículos, que sería injusto sancionar a 50.000 personas por un imbécil. Arrojar una madera es tan agresivo como arrojar... Perdón. Es el mismo presidente que pide... Perdón. Hacen chico ustedes. Hacen chico el tema. No, lo llevo a borrar. Por favor, quiero hablar. Es mi programa. Un segundo, apagamos todo. El problema es el siguiente. Esto no es cuestión ni de un perejil, ni de un boludo, ni de un corrupto, ni de un club. Es un problema de la sociedad. Acá hay connivencia con la policía, con la política. Es un problema muy grave para reducirlo a un resultado. Yo coincido 100% con lo que acabas de decir. Pero si no hay más... El emblema del fútbol. Yo coincido con lo que acabas de decir. Me parece que es un problema mucho más complejo que analizar a este panadero. Pero para un cochito, Diego, un segundo. Me parece que en algún momento hay que empezar por alguno, Santiago. En eso difiero con vos. La semana que viene va a declarar este pibe, por lo que me dijeron. Se va a echar la culpa a él solo. Pero vos fijate por qué vos tenés razón en esto. Vos decís, si hablamos solamente del panadero, nos olvidamos. De los políticos que le ponen la guita a la barra, de los intendentes, de los sindicatos, de la policía que mira para otro lado. Todo lo que ya sabemos. Y este pibe la tiene re clara porque lo que va a decir es yo actué solo. El gas pimienta lo tiré yo solo. No esperé la orden de nadie. ¿Qué van a hacer con esto? 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 Yo soy hincha de un equipo... Yo soy hincha de Chicago. Cuando la FAQ quiere ser... A Chicago le sacaron 19 puntos, lo mandaron de primera división a la BP metropolitana sin escala. Entonces, a veces, ese me parece el problema. No mire con la misma barra. Cuando Chicago... También no se compara. Se murió... River mata un... Se muere un jugador en la cancha de River y... Mata a la unidad en la tribuna. Clausuran cuatro... 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 No, pero están diciendo un disparate. Chicago, perdón. Chicos, chicos. Chicos, perdón. Están diciendo que no está bien. Estaba desesperado, sí. Yo... No, yo estaba diciendo que el emblema de los corruptos es el jugador de fútbol. ¿Pero por qué dice eso? Porque el tipo arranca siendo jugador de Chicago. Entonces, se muere por la camiseta de Chicago. El padre lo hizo hincha de Chicago. Aparece Juan Ibarra y le dice mira, tenés un millón y ahora sos de independiente. Te muestra la camiseta así como que hincha independiente y se muere por independiente. Bueno, pero eso eso es prostitución. Finge que ama y saca la camiseta. Pero usted solamente tuvo una discográfica diferente. ¿Cómo? Usted era un disco a lo mejor con una discográfica y después con otra discográfica y no hace su esencia. Pero siempre toqué chamamé. Y no importa. El jugador de fútbol siempre jugó a la pelota. Yo no puedo creer. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es una cosa loco. El jugador de fútbol siempre jugó a la pelota. Está queriendo decir... A ver, a ver, a ver. Yo creo que hay dos niveles de discusión. A ver, para ver que quiere hablar el señor. Me parece que a veces confundimos las cosas. Creo, primero, sintético. El problema del jueves pasado, del otro jueves, no es un problema que se circunscribe a lo que estamos acostumbrados de la violencia y el barrio y el chivo expiatorio. Fue una operación política. Operación política. Y lo que está queriendo decir... Ahora, si querés, después te lo contesto. No quiero agarrar todo el tiempo. Y después lo que dice Antonio, que yo no comparto quizás cómo lo dice, porque el fútbol es una expresión popular y estoy de acuerdo. Pero también, cuando las emociones están tan vacías en la vida, se deposita todo en la tribuna y te olvidás de la vida afectiva profunda. Entonces, me parece que esto nos debe invitar también a reflexionar. Aún la exageración de lo que está diciendo Antonio. Lo popular tiene que necesariamente ser el bien común. Lo popular tiene que ser el bien común. Diputado, por favor, sí. Yo comparto bastante con vos, Santiago, tu planteo. Yo creo que hay un deterioro del tejido social que se ve en la cancha. Porque esos barra brava que van a la cancha ¿qué pasa durante la semana? ¿Se convierten en buenas personas, en personas de bien? Delincuentes. Aparte, hay, sin ninguna duda, connivencia con la política. No sé si me salvo yo, digo, no creo que se salve nadie de los partidos políticos. Si vos agarrás los municipios, las legislaturas, el Congreso, los ministerios, el INDEC, digo, vas a encontrar un mapa de barra brava nombrados en lugares de la política, en los sindicatos. Digo, la justicia, hay jueces que están vinculados a las barras. Hay toda una operación, desde la sociedad, desde toda la dirigencia, los dirigentes de fútbol, ni hablar. Ahora, pedirle a un dirigente de fútbol que enfrente lo que todo el resto de la sociedad que tiene supuestamente el poder de policía no hace, es pedirle a alguien lo que los demás no hacen. Acá hace falta algo colectivo y ahí no hay una decisión política colectiva. El hermano de la ministra de seguridad es el nexo con la barra brava de River. A ver si nos ponemos de acuerdo, digo. De ahí hasta todos los intendentes que los intendentes tienen a la hinchada de su distrito pintando de la pared. Esto ocurre en todos lados. Sigamos por muchos más temas. Atención, Chiche Dualde que hoy va a venir y dijo que se sentía mal por eso no puede venir Isla Chiche Dualde. Le mandamos un saludo. Chiche Dualde versus los planes sociales. Polémica la frase, mirá. Polémicas declaraciones de Chiche Dualde sobre los planes sociales y las chicas que quedan embarazadas. ¿Por qué voy a darle un programa a una mujer para que quede embarazada? Si lo que tengo que lograr es que una chica de 11, 12, 13, 14 años no quede embarazada, pueda estudiar, pueda ir a la escuela y que tenga los hijos cuando esté en condiciones de tenerlos. Y a veces detrás en las unidades sanitarias algunas enfermeras o tetras me cuentan que las chicas dicen estamos haciendo salario porque les van a dar 400 pesos. Eso está mal. ¿Usted está diciendo a veces que la gente se embaraza para tener un plan social? Aunque te parezca mentir así. Aunque te parezca mentir así. Muchas veces la necesidad, muchas veces el desconocimiento hacen que crean que quedando embarazadas salvan su vida y en realidad hipotecan su vida. Entonces, tenemos que educarlas. Mi mamá tuvo 7 hijos y no existía el plan social y cuando yo nací tenía 17 años. Las chicas a veces no eligen quedar en el momento que quedan embarazadas. Pero chistes tienen menos barrio que Recoleta. O sea, no entiendo. Con el comentario que hizo la otra vez con el plan fines que permitía que los chicos terminaron en el secundario y este comentario marca una idea que fue la idea que se plasmó en los 90. ¿Vos seguramente lo escuchaste esto en algún lado? Sí, lo he escuchado un montón de veces como cuando Sant dijo que la asignación universal por hijos iba por la canaleta del juego y la droga. ¿Del CEL dijo lo mismo? Del CEL lo mismo. No, la verdad que me parece que son pensamientos retrógrados. ¿Cuál es la realidad de las adolescentes? No, nuestras chicas sí quedan embarazadas muy jóvenes. Bueno, yo fui papá a los 16 años. Mi hijo hoy tiene 18. ¿Y tu mujer cuándo tenía? Mi mujer tenía 16 años también. Yo me puse de novio con ella cuando tenía 13. Todavía sigo siendo esposo de la misma chica de los 13 años hasta ahora. Por otro lado, por la educación sexual. Cuando inclusive se intentó implementar la educación sexual en las escuelas se hizo un escándalo. me parece que por ahí está el tema. El plan social, la asignación universal por hijo viene a garantizar que esa chica no cometa después otras cuestiones como prostituirse para poder sostener a su hijo, como ir a limpiar el piso de una casa por dos pesos. Ni nadie piensa, porque si alguien piensa que con la asignación universal por hijo puede solucionar su problema económico también están mintiendo. Son 700 pesos. Están mintiendo. ¿En qué está fallando el gobierno con respecto a lo que es los temas de los embarazos en las adolescentes? No, me parece que el acceso a la información en la educación sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos. Por lo menos ahora hay un chip que le ponen a las chicas, mi esposa lo tiene puesto, que hace que ella no pueda quedar embarazada. Y para acceder a ese chip... ¿Cómo es eso? ¿Un chip? Es como un pequeño cosito. No se explica lo que un médico lo explicará mucho mejor. Es un parche, ¿no? Es un parche, algo que se le pone. A mi esposa se lo pusieron, entonces nosotros podemos tener nuestras relaciones sin tener ese peligro. Pero para acceder a eso vos tenés en los centros de salud de la ciudad dos por mes, entonces tenés que hacer un... No es un acceso masivo. Me parece que por ahí están las soluciones. El acceso masivo a los métodos anticonceptivos, la educación sexual primeramente, hablar con los chicos. Son dos problemas para ese tabú. También es el problema de las adicciones. Yo digo, ¿por qué no hablamos con los chicos del séptimo grado de la secundaria del uso y las consecuencias del uso de las drogas? Es su uso y las consecuencias. ¿Y por qué no hablamos con nuestras jóvenes de las consecuencias de tener relaciones sin prever eso? Porque la verdad que yo fui papá con 16 años y no es lo recomendable para un chico. Y en la realidad no es recomendable con 16 años vos seas papá. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando sos papá a los 16 años? ¿Cómo le hacés frente a la situación? No, primero un miedo a lo largo porque yo tenía a mi papá preso y mi mamá que apenas podía ir con nosotros. Pero parte sin recursos, ¿no? Claro, yo no tenía... Era muy complejo decirle a mi suegra y a mi mamá porque mi señora no tiene relación con su papá. Era muy complejo sentarnos y decirle... Era como si hicimos una cagada. Era sentarnos y decirle bueno, estamos trayendo otra vida a más que hay que ver cómo la mantenemos y todo eso es un problema que después que nace es lo más hermoso que me pasó en mi vida. Totalmente. Mi hijo hoy tiene 18 años, su nombre, tiene su hijo también. Hay una cuestión, sos abuelo ya. Yo soy abuelo, te amo Milo. Qué impresionante. ¿A qué da su papá? Mi hijo a los 17 también, pero es algo que no es muy... Es verdad. Es común. Es bastante común. No es algo que pasa en todos lados pero bastante común que es nuestro chico y tiene que ver con eso, con la falta de información. ¿Por qué hablamos de nuestros chicos? Un minuto. ¿Por qué hablamos de nuestros chicos y los chicos? ¿Por qué los chicos no pueden ser uno solo? ¿Por qué los adolescentes son... Y lo otro que pasa es que por ahí en la villa vos encontrás que las chicas sí tienen sus chicos a los 14 años pero no quiere decir que de otra clase social no queden embarazadas a los 14 años y tenga los recursos para poder sacárselo? Hay una cuestión que me parece que siempre hay una careteada absoluta con respecto a los medios y lo que pasa con el aborto. El tema del aborto es un tema que se debe hablar porque las chicas que no tienen recursos mueren. Es la causa número uno de muerte en adolescentes y las chicas de clase media o clase alta tienen la posibilidad de... Por eso hay menos madres de clase media alta. Estamos a favor o en contra. No, no, no. Por eso hay menos madres. Menos madres de 14 y 15 años de clase media media alta y más madres de 14 y 15 años de cosas porque hay experiencias en el barrio. Por una cuestión de recursos. Entonces fue una cuestión de acceso a esos métodos y fue una cuestión de no tener los recursos para poder producir un aborto en un lugar seguro y terminan o muerte. Entonces cuando vos ves que tu amiga se murió por hacer un aborto seguramente cuando quedás embarazada no lo querés hacer porque no querés. Después también hay casos que el otro día hablábamos de una ley que promovió este gobierno que no le damos mucha importancia que es la ley de protección la ley de asma de empleada doméstica que protege. Nosotros hemos tenido casos de chicas que han intentado abortar solamente para no perder el trabajo y el conocimiento de esa ley le ha permitido no tener que hacerlo a la concientización de esa ley y me parece que es tan importante como la asignación Apenas asumió el nuevo ministro de salud dijo quiero plantear el tema del aborto a mi me encantó nuevo ministro de salud cuando se fue Mansur dijo vamos a hacer el tema del aborto fue la desautorización más rápida de la historia al día siguiente Aníbal Fernández le dijo no, 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 no no está en la agenda había empezado bárbaro había dicho hay que discutir el aborto hay 500.000 abortos por año es la principal causa de muerte materna en la Argentina igual no llegamos a hablar de aborto vamos a hablar qué pasa con la información con la educación sexual chicos no hay campaña para el uso preservativo no la veo perdón me gustaría decir que la discusión no es el aborto sino la despenalización nadie está a favor del aborto nadie está a favor del aborto lo que nosotros planteamos o muchos sostenemos es que la no discusión de la ley lo único que hace es perjudicar a las chicas pobres que se mueren por abortos clandestinos entonces la ley siempre cuando no hay ley cuando hay anomia cuando hay falta de ley el perjudicado es el más débil ¿qué hace una chica de 12, 13, 14 años cuando queda embarazada? depende del contexto familiar que tiene ¿y cómo es el contexto familiar? comúnmente en los barrios es una familia trabajadora que vive pudiendo superarse de a poco de a poco de a poco y que verdaderamente traer una boca más a esa vida esas cuestiones tiene que ver con la relación con sus padres tiene que ver con un montón de cosas la decisión que tome esa chica en mi caso yo tengo a mi mamá que al haber yo nacido cuando ella era joven me entendió me dijo no, tenelo te vamos a ayudar en lo que podemos no arriesgues la vida de tu novia ni que en ese momento era mi novia yo me casé después mucho después y Héctor nació y no se murió nadie y nosotros comimos y donde comen 5 comen 6 y hoy Héctor es sano y Iván que sigue también es sano y mi nieto hoy es sano pero yo veo chicas pobrecitas que no bueno que tienen familia que están solas que no hay desesperadas y ahí es donde viene el problema ahí donde viene el problema en algunos casos que les llega la asignación universal por hijo ellos tienen un piso que puede por lo menos ir llevando esa cosa y no tienen ni que prostituirse ni tienen que ir a limpiar un piso por domán o a hacer basuridad o tienen que andar mendigando por la calle me parece que eso es lo que le pasa en la cabeza Sí, María Sí, mirá estaba mirando justamente un estudio que hizo el UNICEF acerca de cómo se aplica la ley de educación sexual que según la ley argentina debe ser instrumentada desde el jardín de infantes del jardín de infantes primaria y secundaria ellos descubrieron que la mayoría de los chicos consultados adolescentes no tenían la más mínima idea de la educación sexual hay un número un 0800 a donde pueden llamar con dudas los adolescentes y en esa línea se registran dudas de lo más insólitas además los chicos en esa encuesta dijeron que en su casa no hablan de educación sexual que no tienen la menor idea o sea, me parece que es un tema muy profundo que, como lo decía Pitu tiene mucho que ver con lo que pasa en la casa y con lo que pasa en la escuela como un tema que quedó relegado sigue siendo tabú yo congío vamos al próximo tema atención Aníbal sobre las cadenas se ha debatido en estos días si está bien o está mal que el gobierno que Cristina utilice tanto la cadena nacional y aquí está el informe mira mucho amor la fuerte defensa de Aníbal Fernández sobre el uso de la cadena nacional la legislación lo que dice es cuando la cadena nacional debe ser utilizada cuando hay hechos trascendentales díganme dónde está el aparato que mide cuál es el nivel de las necesidades tan importantes que exige la propia legislación es arbitrario la realidad entonces es que cuando los medios no ocupan esa responsabilidad de llevar a la sociedad las cosas que se están haciendo en el gobierno para que la sociedad las comprenda y las conozca hay que tomar otro tipo de decisión como por ejemplo la cadena nacional y si a estos señores les molesta que hagan 740.000 denuncias penales que nosotros seguiremos tomando esa decisión por mí que digan lo que quieran porque siempre van a tener alguna cosa para quejarse hay uno que tiene tan poca seriedad en su historia y en su gesto que fue y presentó una denuncia penal una idiotez pocas veces vista ¿qué opinión le merece esta denuncia que efectuó Gerardo Milman? que poco serio ese tipo de expresión me pareciera ser que es un profundo desconocidor del derecho es una torpeza haber hecho una presentación de esta característica suponiendo que pueda tener futuro bueno Roy teléfono para usted no, de Milman de Milman sí, los dos yo he presentado hace pocos días un proyecto de ley para precisar más los límites del uso de la cadena nacional yo sinceramente pienso que hoy el gobierno está incumpliendo el artículo 75 de la ley de medios que está vigente más allá de la interpretación que haya dado Aníbal evidentemente el espíritu del artículo 75 es muy claro la cadena nacional se usa para situaciones de excepción el artículo 75 habla de situaciones graves de emergencia o de trascendencia institucional desde que comenzó el gobierno de Cristina porque también hay que recordar que en los cuatro años de gobierno de Néstor Kirchner hubo solo dos cadenas nacionales desde que comenzó el gobierno de Cristina hay 137 de las cuales 121 correspondieron al periodo después de la sanción de la ley de la ley de medios y la verdad que cuando uno repasa muchos de los temas que aborda Cristina en las cadenas nacionales uno se da cuenta que no son temas de trascendencia sino que alguien me explique a mí hay una diferencia la ley establece en situaciones graves excepcionales y de trascendencia institucional excepcionales no es lo mismo que graves pero explícame lo siguiente a ver que vos le ves de trascendencia el 15 de mayo un juez federal desestimó una denuncia de una asociación civil que había hecho una presentación que planteaba más o menos lo mismo que estás planteando vos y el juez entendió que el análisis del contenido de las cadenas nacionales no es competencia de los tribunales no era delito a ver los televidentes van a entender esto que yo digo yo no sé si ella no lo entiende vos me podés explicar que sea trascendente en una cadena nacional que una jefa de estado escrache porque esa es la palabra escrache a un abuelo porque ese abuelo presentó una acción judicial porque según él no pudo por el cepo comprarle 10 dólares a su nieto y que la presidenta utilice la cadena nacional para escracharlo para escrachar periodistas o para contar que es lo que le pasa con el perro con el nieto la verdad que eso no pasa en ningún país del mundo Gerardo mira la verdad es que me da paso discutiendo con Aníbal y pasa descalificando la verdad no me parece que es un debate interesante y no me parece que haya que descalificar a las personas primera cuestión segunda el artículo 75 de la ley de servicios de comunicación audiovisual todos llamamos ley de medios dice en casos de excepción gravedad institucional o trascendencia institucional la señora presidenta de la cadena 17 la semana pasada dijo la voy a usar dos veces por semana se terminó la excepción es regla esta semana la usó dos veces gravedad institucional la verdad hay una cadena nacional donde la presidenta muestra al perro que lindo mi perro como se llama mi perro que no es grave institucional estamos todos de acuerdo no es grave entramos en el lugar de trascendencia institucional porque uno de los argumentos del gobierno es y Sabatella lo dijo ayer también la que resuelve que es trascendente o no es la señora presidenta y acá yo voy por el absurdo supongamos que la señora presidenta o quien esté sentado porque no es para ella es para cualquiera que esté sentado en ese lugar resuelve que todos los actos que lleva adelante durante todo el día son trascendentes entonces lo que tenemos es un gran hermano las 24 horas de el presidente de la nación porque resolvió arbitrariamente que es trascendente disculpenme cuanto más arbitrario es el poder más necesidad de fundamentar la medida discrecional ¿sabe cuál es el límite? más allá de la ley de medios porque acá en Argentina cuando conviene respetamos la ley y cuando no conviene la respetamos hay que respetarla siempre que estén en este tema y a Roy también se lo digo me parece muy menor ¿sabe cuál es el límite? apagar la tele o apagar la radio verlo o no verlo que no es así estás haciendo un escándalo de un hecho dramático para un hombre un tema menor para la gente yo tengo derecho a ver lo que quiero no ¿cómo no me voy a tener derecho a ver lo que quiero? con este pataleo mediocre de la oposición no descalificares Brancatelli porque yo no vuelvo acá a decir Brancatelli pelotudo como dicen las redes sociales yo te tengo respeto entonces decir mediocre vos podés estar en contra podés estar a favor no me parece que primero tranquilizate primero tranquilizate yo tampoco dije esa palabra no me parece no te das cargo porque aparte de tu palabra no está bien eso no está bien eso no necesito no está bien eso bajá un cambio primero yo no te dije esa palabra ¿ok? no me falta ese respeto yo tampoco te dije que estoy en desacuerdo aparte de estos 30 segundos de fama que tuviste recién escuché un montón un montón un montón de voces que no es la única cuando yo englobo todo no te das cargo tampoco y no me insultes ¿ok? bajá un cambio te lo pido por favor no te insultes vos dijiste mediocre dije que la oposición y bueno soy parte de la oposición bueno sos un grupo entonces de la oposición mediocre que patalean porque no tienen nada que proponer no descalifique bueno ¿pero no te parece lo mismo mediocre que pelotudo ¿no te parece lo mismo? ¿te parece lo mismo mediocre que pelotudo a vos? yo no dije esa palabra para empezar ¿cómo le dices esa palabra? bueno está bien digo aparte dije que lo que te dice que no estoy de acuerdo está bien tenés razón sos parte de lo que un gran randazo decía que estos patalean y se quejan la oposición contundente con energía la gran oposición que hay en el país productiva que genera que propone que quiere cambiar el país esta gran oposición patalean porque hay cadenas nacionales ¿cuántas cadenas nacionales hubo? 121 en los últimos 6 años 121 que son de unos minutos unos minutos en el día no duran horas son unos minutos por día esto quiere decir te corrijo pero en medio de 51 minutos 79 horas de cadena nacional desde que está la ley de México no no dije por cadena nacional son unos minutos por día 79 horas por día pero qué ¿sabes qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? por cadena nacional en el día son unos minutos 51 30 51 50 o sea que si hubo tantas cadenas nacionales si hubo tantas cadenas nacionales es porque hubo tantos anuncios entonces es porque hubo una necesidad de comprar la trascendencia de la campaña la voz que el gobierno está en campaña porque hace mucho tiempo que viene haciendo cadenas nacionales habla Mariano habla Mariano ayer Francatili ayer en la cadena nacional la presidenta dijo entre otras cosas que ella tiene esperanza de poder construir un la reserva ecológica la reserva ecológica un Central Park de Nueva York o un Bois de Boulogne de París de paso está comparándose con los países imperialistas pero esto es otro problema el tema es que ayer con esa afirmación se mete en la campaña es decir está hablando de la campaña de Recalde está apoyando a Mariano Recalde tanto periodistas opositores no estoy nervioso no estoy nervioso ¿qué les molesta? apagan a Mariano pone un canal internacional no, no, no deja apagar la música clásica poné un CD y Cadena también viste ya va a buscar la red pero no hace campaña con la cadena me encanta soy culto me encanta me encanta le molesta la gestión denosta los medios de comunicación critica a sus enemigos persigue a sus adversarios todo por cadena nacional no se puede hacer eso está impedido está violando la ley de medios está violando la ley de medios que ustedes votaron que ustedes aprobaron es la ley de medios que aprobó y que defendió el kirchnerismo a ver esa es la ley de medios que aprobaron yo soy yo soy hincha de Brancatelli hoy se lo llevo entonces pero se lo ganó no diga más ok no diga eso la presidenta dice todo el tiempo que se enoje dice ok la presidenta también pero Brancatelli es verdad Santiago Brancatelli me voy me ofrecés a Pamela si me decís Santiago me voy y listo no porque son muy preciados me dice pelotu y nadie lo para no no yo no me despejo vengan vengan escucha una cosa silencio 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 soy el conductor de este programa todos los que estamos acá somos mayores de 18 años de edad toda gente grande ya hecha en la vida así que cada uno ya se hace cargo de lo que dice si vos le decís decadente a una persona mediocre o mediocre son mediocre y bueno Roy por favor la carrera nacional hay que verla en el contexto de que es un engranaje dentro de una gran maquinaria comunicacional yo diría es un multimedio paraestatal del gobierno nacional conformado por testaferros del gobierno nacional por empresarios de los medios de comunicación que han sido cooptados por el uso como un sistema de premios y castigos de la publicidad oficial del uso inescrupuloso de la radio y de la televisión pública y yo te digo te digo una cosa realmente me da toda la sensación que se incrementa el número de las cadenas nacionales porque las cadenas nacionales son hijas del fracaso de la audiencia de este supersistema de comunicación que ha construido el gobierno y que es un fracaso porque no tiene audiencia esa es la verdad te voy a decir una cosa a Roy te propongo te propongo algo vamos a jugar a que vos ahora en cadena nacional para todos los medios tenés un minuto para decirle algo a la gente vos Roy Cortina que dirías en cadena nacional ahora en un minuto no dice nada tampoco estamos hablando vamos a hablar de esto no no vos que tenés de importante para decirle a la gente estamos hablando de la gente que hiciste importante en tu carrera política para comunicarlo en cadena nacional comunicalo ahora dale en dos palabras Argentina necesita decencia que no la han tenido ustedes durante 12 años dejá de criticar y de hablar de hablar de nosotros vos querés decirme lo que yo tengo que decir en tu cadena nacional imaginaria propone algo yo quiero decir que es algo muy importante no hace nada Roy Cortina en publicidad propone algo a la gente comunicale algo dale comunicale algo a la gente hablale a la cámara pero no le fue mala a Roy Cortina a las elecciones vamos a hacer algo para no comerlo tanto todo bueno seguimos ahí con vos por supuesto llegó el momento del ahorro con Supermercados Día como cada semana tiene ofertas increíbles para ahorrar mucho más con la tarjeta Club Día si sos una experta una verdadera experta en ahorro claro que sí no podés perder esta oferta exclusiva que tiene Supermercados Día para vos mirá Día presenta más de mil productos marca Día para ahorrar solo por este viernes 25% de descuento en carne picada tapas de empanadas y pascualinas el sábado 3x2 en galletitas y este domingo 3x2 en vinos y pasta secas de todas las marcas Supermercados Día si pagas más es porque querés chicos tengo una vez espectacular para ustedes que les quería contar algo tarjeta shopping se sumó con Visa para traerte la nueva tarjeta shopping Visa tarjeta shopping más beneficios mejores momentos ahí lo tenés llegó la nueva tarjeta shopping Visa todos los beneficios de siempre más todos los de Visa ahorro en cines restaurantes peluquerías y combustible tarjeta shopping Visa pedila ya 0810-666-6744 ya te agarró la tos para terminar con la tos de verdad espectosan y hierbas y miel ahí está el jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable que no produce somnolencia especialmente formulado con extractos de hierbas miel pura de abejas menta limón eucaliptos todos los ingredientes son de origen natural y para los más chiquitos espectosan pediátrico de 2 a 9 años de rico gusto sin alcohol y con suaves ingredientes que no producen somnolencia acordate espectosan hierbas y miel espectosan pediátrico un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia espectosan un producto para cada tipo de tos vamos al siguiente informe que tiene que ver con el actor este turco que está acá el Ali Kemal por favor muchachos ahí está Ali Kemal está en el país no sé ni cómo se llama escuchá aparentemente quiere conseguir un medicamento está en la Argentina y un medicamento que no se consigue y criticó al gobierno presenta el siguiente informe la gente de Farmacolor tu tintura habitual dura poco teje el pelo reseco sin brillo prueba con otro tipo de tintura Farmacolor es la única tintura de larga duración especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda la melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos del sol las ganas son cabellos sin melanina encontrás Farmacolor en sus 24 colores en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza y ya sabes para renovar tu protección día a día usa la nueva línea Farmacolor de shampoo bálsamo baño de crema y reparador de punta recordá Farmacolor el tratamiento que tu pelo necesita y si se te cae el cabello toma un sobrecito de Farmacolor y sentí tu pelo fuerte radiante y luminoso para el actor de las mil y una noches CFK tiene la culpa de su dolor de espalda Cristina Cristina la conocí yo no hablé con Cristina no la conozco ni con algún representante o alguien ¿le gustaría conocerla? ¿Tanuch Magistán? ¿Neden? ¿Por qué no? ¿Nas sitemlerim olacak? Açık konuşayım ¿Pero le diría cosas? ¿Sitemlerim olacak? Ben bugün ilaca ihtiyacım oldu ama ilacı bulamadım ¿Yo necesitaba un medicamento hoy y no lo conseguí? ¿Bulamadım? ¿Por qué no lo conseguí? ¿Neden? Bulamadım ¿Por qué no lo conseguí? ¿Por qué era importado? ¿No işemiyorsa? Cristina Kirchnerin burada bir katkısı var şöyle y yo tengo si tengo un dolor de cintura que si no se me va sería un poquito por culpa de ella Esto va a pasar en el programa de mosquita muerta bueno él hablando acerca de un problema que tiene la cintura un medicamento que no consigue ya lo que le faltaría a Cristina es recibirlo eso es banal porque es una cosa que realmente no es la muerte pero hay gente que sufre por cuestiones importantes hoy estuve ayudando las redes sociales a difundir un tema que está pasando con la hepatitis C porque hay unas píldoras que podrían curar a los 600.000 argentinos perdón que están afectados por la hepatitis C que te puede llegar a la muerte que tiene complicaciones tremendas hay una cura pero no ese medicamento tiene que ser aprobado por el AMAT para que esté en circulación bueno el AMAT está demorado hace años en no aprobar ese medicamento que existe y que cura esa enfermedad y por ejemplo ese es un problema burocrático que no tiene que ver con dolor de espalda cualquiera pero si tiene que ver con problemas que hay en la salud pública en relación a los medicamentos que pueden o no entrar y que terminan determinando que una persona se muera o que viva pero perdón es un tema de importación yo la verdad que no sé cuál es la dolencia del señor y tampoco sé lo que dice la traductora porque turco no hablo así que no puedo dar por hecho lo que dice la señora con todo respeto supuestamente pero es un medicamento que no debe ser una cosa porque necesitaba una sustancia importada para un problema que se soluciona con otras sustancias con muchos laboratorios argentinos pero es un problema muy serio como dice María Julia porque mucha gente sí tiene el padecimiento por problemas de la importación que hay cosas que no hay para cosas mucho más importantes y más graves esto tiene trascendencia porque el señor trabaja una novela o algo por el estilo pero el problema que tiene el señor lo tiene mucha gente multiplicado y que muchas veces anda bollando por distintos hospitales y por distintos centros porque por el problema de la importación no el pituto de la computadora que no nos cambia la vida pero un medicamento sí es la única que tiene cura según la organización mundial como que vos tengas no sé cáncer te digan que está la cura lo que no te dejan entrar el medicamento son tres patillas por día es desesperante es increíble que como lo dijo el turco estamos nosotros reclamando lo que la cámara de importadores viene reclamando hace tres años lo hemos dicho mil veces bueno yo te digo falta de todo hace un montón y no porque lo diga el amigo este faltan insumos para oncología faltan guantes faltan lentes de contacto faltan tampones pero el gobierno después lo minimiza eso el gobierno lo minimiza el gobierno lo minimiza a ver no se trata de hacer antiquirnerismo bobo tiene que haber un sistema de protección arancelaria es cierto en los 90 que entraba de todo era todo barato se desindustrializaba todo y había desocupación pero tiene que haber también una tasa arancelaria efectiva porque si no hay un montón de cosas graves que no entran ahora me resisto arancelaria cultural te haría lindo también cultural una arancelaria cultural para que no sea como sería y por ejemplo aquel que diga la bebida de los argentinos manaos dice ese muchacho manaos queda en Brasil y que hay que hacer entonces bueno el ministerio de cultura esa cosa pasa por lo menos que no diga que le sugiera que ponga una palabra argentina que se yo en main un bu que hacemos lo multamos por decir agua como está con las palabras las palabras son pensamiento esta novela seguro que usted no la ve hay pocas palabras en el fútbol casi no hay palabras salvo los los que transmiten que dicen me dejas decir una cosa un aviso porque no voy a tener no voy a tener ni un avisador nunca este muchacho de Manao no creo que ¿por qué está tan en contra del fútbol Antonio? yo estoy en contra de la barbarie en contra de lo que terminó siendo el fútbol a mi me gustaba mucho el fútbol y después cuando empecé a ver esa corrupción justificada por los relatores por digo loco me parecen admirar me parecen admirables por eso viste aquella vieja leyenda que dice viste que decía un tipo fue a rendir un examen la conocés vos que sos profe que ha rendido un examen y le dice bueno está bien usted tiene su currículum pero escríbame un una 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 cuatro con sobre un tema entonces le dice sobre cuál sobre Dios le dice el jefe de redacción el hombre cuando se va saliendo le dice a favor o en contra eso es un periodista en las redacciones del periódico queda asumido el puesto es suyo claro queda efectivo el puesto es suyo entonces a mí eso me parece admirable pero no creo y tener dudas me parece a mí que es lo mejor que le puede pasar al hombre dice Borges que la duda es otro de los nombres de la inteligencia yo tengo dudas de la justicia por ejemplo andan sueltos violadores y está preso el padre Graci que yo al padre Graci no le he visto más que hacer maravillas no digamos disparate porque el padre Graci ha sido probado pero bueno yo no lo he visto violar al padre Graci no más yo lo he visto hacer una obra impresionante a ver menos más perdón por favor perdón digamos Julio Graci no digamos padre porque de padre está condenado por pedófilo así que por más pero así como está preso Graci pero usted que necesita ver para creer si está preso Graci pero está libre otro y tiene que estar presos todos los violadores se le hace dudar de la justicia bueno pero Antonio estas dudas son existencialmente angustiantes son angustiantes por eso te lo nombré también o sea yo me dedico a comunicar por eso te meto la monaza pero usted cree que Graci es inocente como usted cree que Graci es inocente yo creo que sí ¿por qué? porque sí porque tengo esa esa sensación ese sentimiento así como creo que Chiamamel es la mejor música del mundo no pero dejemos un mensaje para un minuto chicos y por qué está preso y por qué la justicia resolvió que esté preso pero también esa misma justicia resuelve que esté libre un tipo que violó una criatura entonces está mal solamente cuando libera al que violó a la criatura y está bien cuando lo mete Pedro o está dudoso en los dos casos ¿en qué se jacta para decir que es inocente el padre Graci? ¿cómo? ¿en qué se va? es que yo lo conozco de años a Julio César Graci haciendo una obra con los chicos con los gurises he ido muchísimas veces a la fundación a estar con él con los maestros en la panadería por eso te lo digo me parece digamos honesto de mi parte decirte lo que siento porque si un artista no dice lo que siente pasa a ser como un futbolista que porque le pagan más dice esta es mi camiseta ¿viste? y un artista es otra cosa entonces yo te digo lo que yo siento entonces y cuando la justicia hace estos fallos así tan disparatados tan vergonzosos me hace dudar más todavía si es el padre Graci culpable o no está acusado del peor de los delitos está condenado y el otro también y hay otros también y que están en la calle pero hay otros también y que están en la calle no sé permitime que dure Santi una cosa perdón han pasado muchas instancias yo sé que como el cura Graci tenía mucha pantalla y armó la fundación está confirmado que es pedófilo yo también tengo pantalla a mí no me impresiona la pantalla sino como él actúa pero cometemos un error Antonio porque justificamos algo que está mal que un violador esté afuera no podemos justificar que Graci no esté preso es fantástico que Graci esté preso ¿sabe si lo está escuchando alguna de las personas damnificadas por Graci? Graci desde el poder que tenía tomaba captaba chicos en condiciones humildes y hacía lo que se le daba la gana entonces no podemos justificar esto porque a usted se le antoja cuando hay un montón de instancias de la justicia argentina si no sabe que hay que hacer irse y decir la justicia argentina porque esto no es o Jarvide esto no es un juez que decimos todos un ridículo López o estos jueces que ahora determinaron que este chiquito que ha sido violado porque a los 6 años porque esos jueces dicen que es gay el nene a los 6 años se justifica la violación estamos ante todas las instancias de la justicia argentina que dicen que el señor Graci no el cura Graci es un pedófilo y está bien preso hay que si a ver supongo que la justicia tiene razón en el caso Graci creo que si pero a mi lo de Tarragor Ros en el sentido de los artistas que dicen lo que piensan yo eso me parece sienten 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 lo que sienten el caso Graci para mi no tiene ninguna duda de que es culpable pero él tiene otra opinión es lo que siento hay un tango que dice primero hay que saber sufrir después andar sin pensamiento la pasión porque no se piensa andar sin pensamiento y no pensar no especular y sentir lo que está diciendo es que es políticamente incorrecto pero no es una cosa menor pero molesta lo que está diciendo de Graci la defensa de Graci molesta es un tema que molesta bueno lo lamento este yo te digo esto por ejemplo el amor la pasión es una cosa desde el punto de vista del pensamiento desacreditada desde el punto de vista médico es como una obsesión ¿no es cierto? sin embargo Dios es amor entonces lo que siento yo tengo siento eso yo siento eso porque estaba lo he visitado en la cárcel entonces yo siento lo he visitado ahora sí en la cárcel ¿qué dice él? ¿cómo está? ¿cómo son sus días? y está ahí encerrado no perdón él tuvo un trato VIP sí tuvo un trato VIP y fue encubierto registrado por el programa de no fue encubierto por la diócesis de Morón que además permitía que Gracie siguiera ejerciendo como cura en la diócesis de Morón aún estando procesado y luego condenado por la justicia y tuvo un trato preferencial porque un sector muy importante de la iglesia lo amparó durante muchísimos años y tenía además de la propia fundación Felices de los Niños se desviaban camiones de comida que iban para las criaturas carecientes que están allí para ir a que el padre Casi tuviese en su prisión yo te digo como era eso porque eso me lo contaron ahí como era él como él le pedía a esa gente que él lleve mercadería a la fundación como faltaba comida en la cárcel él le dijo che ustedes podrían traer acá pero no es lo mismo pero era para los chicos carenciados no para los chicos dos cosas una cosa esa comida era para la el que dona te dice mirá ¿podrías donar un poco para acá también? Antonio esa comida primero esa comida era para la fundación pero no es lo mismo pero dejame que te diga una cosa primero esa comida estás dando vuelta a lo que digo pero qué dando vuelta si no me no me da dando vuelta primero esa comida era para la fundación y segundo algo muy grave que dijiste cada uno puede tener la opinión que quiera pero Grassi fue condenado en tres instancias Antonio Tribunal Oral de Morón Cámara de Casación de la provincia y Corte Suprema de la provincia que tomaron el caso Gabriel el caso Gabriel estaba muy claro yo me da cosa contarlo pero Gabriel se sentaba en la falda del padre y tuvo que hacerle cosas tremendas contado por varios testigos pero bueno no no pero no lo digo yo ves que nos ponemos mal con este tema porque hay un chico de que en ese momento tenía 11 años ¿por qué una condena? ¿por qué una condena? pero por eso no digamos yo opino que con el peor de los delitos pero Santiago no es yo opino que son tres instancias judiciales ¿entendés? es muy delicado yo sé que esto produce esto produce inclusive con mis hijas con amigos que yo tengo que no quiero decir y no es muy popular yo pienso esto yo digo y incomoda no sé sí incomoda incomoda pero pero es lo que yo lo que yo tengo siento para mí yo siento para mí le ha pasado al Tano ¿viste? yo quiero decir una sola cosita está todo bien y cada uno puede decir lo que piensa pero me parece muy delicado lo que dice usted porque yo me considero un hombre de bien pero si salgo a la calle tomo un arma y mato a alguien me convierto en un asesino y como soy un asesino a partir de ese momento debo ir preso y usted me conocía de antes y dice pero si era buen pibe acá toda la obra de Gracie está perfecta no se desconoce pero abusó de menores entonces a partir de ese momento todo lo que usted piensa en la previa de esta persona cambia amigo cambia porque abusó de menores entonces todo lo bueno que usted conoció en su momento de Gracie deja de serlo porque se equivocó y como se equivocó debe cumplir ahora si usted quiere desconocer que eso es una realidad la verdad y bueno entonces a partir de este momento no tomemos en cuenta nada si total era bueno Gracie librémoslo si era bueno abusó de menores pero no pasa nada el mensaje me interesa lo que dice Viale es exactamente así acá se ha expedido la suprema corte de la provincia de Buenos Aires que es la última instancia después de un arduo trabajo de la procuración de la provincia segundo la fundación está intervenida por la provincia de Buenos Aires y se han detectado graves irregularidades tercero uno puede ser amigo y eso no cambia pero el mensaje es claro y el Papa Francisco me parece que es para destacar la política de tolerancia cero con este tipo de actitudes dentro de la iglesia igual falta ningún justificativo faltan muchos todavía este invierno viví tengo un consejo para vos este invierno viví con todo a pleno San Martín de los Andes el paraíso mucha nieve toda la diversión los mejores hoteles restaurantes paseos en toda la ciudad que lo tiene todo no te olvides este año si querés disfrutar unas vacaciones garantizadas andar San Martín de los Andes porque el paraíso existe mira bueno otro consejo más Nissan Note te presenta el nuevo Nissan Note el hatchback espectacular de vanguardia que se destaca por diseño tecnología espacio interior conocerlo en nissan.com.ar nuevo Nissan Note desprograma tu mundo Nissan Innovation Dark Sites prepárate para celebrar la semana de mayo va a estar espectaculares recitales, eventos, ferias instalaciones, desfiles todo hasta el 25 de mayo más info en casarosada.gov.ar vos sabés que nombraron a Grace y cambió la energía ¿sabés de quién me acordé? otra persona que la defendió públicamente que lo consideraba su amigo un día vino con una investigación Raúl Portal con documentos sacados Raúl Portal después Raúl se quiso retirar y no hablar más de este tema le pegaron mucho a Raúl ¿pensás que fue porque justamente se le pegó ¿crees? yo creo que no yo creo que Raúl fue un tipo muy es un tipo muy generoso sensible un gran tipo que también conozco hace muchos años y me parece que que es un tema difícil de abordar y a lo mejor no era este el momento para hablarlo pero no sé por qué me pintó pero yo sigo sintiendo eso ¿viste? y siento dudas por la justicia uno tiene a la vista cosas que pasan la verdad es que yo tengo un fuerte respeto por Tarragó por lo que hace por su música pero me parece que en este tema está equivocado porque se lo pongo en los términos que veo la verdad es que él cuestionó el fútbol porque era violento digamos y la verdad es que probablemente el panadero este chico este señor no sé que tiró el gas dijo si hubiese dicho lo hice porque lo sentía como dice Tarragó yo siento que la verdad ¿cuál era la expectativa? que Gracie hiciera pedofilia delante suyo digo eso no era era probable que cuando usted se fuera él cometiera el delito el propio panadero dice uy yo no sabía que había cámaras digamos es el mismo es la misma situación la verdad es que lo hice por el sentimiento por boca y la verdad justificar el delito por los sentimientos es tan malo en un tema como en el otro digamos si hay una justicia está muy mal lo que hicieron los jueces y acá defiendo al senador que es de mi provincia de Buenos Aires que es de otro partido pero el congreso de la legislatura de la provincia de Buenos Aires los va a echar ya los en el acto no duraron un día el jury de esos jueces pero con gracia siempre hubo una de manera tal que igual algo que esté mal que esté mal lo otro no vamos a justificar pero aparte es el peor de los delitos porque es una algo debe tener gracia para convencer o para persuadir a gente que ha estado cercana a él pero la justicia no puede ser una sensación lo que da pena es que gente muy inteligente y respetable no se dé cuenta de que ya con tres instancias judiciales la justicia es una sensación también en un tema tan 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 no puede ser el discurso la justicia no es una sensación no puede ser no no te produzca una sensación que fallas ha fallado acá se dijo que la inseguridad era una sensación durante muchos años se dijo que la inseguridad era una sensación no la justicia y también lo es cuál es el arma porque yo te apunto te apunto con una pistola ¿cuál es el poder del arma? tu miedo no la bala también tu gatillada yo te pondría a los chicos que sufrieron con gracia delante tuyo y que vos les digas eso y que vos veas los ojos lagrimeando de esos chicos que fueron abusados por gracia y que vos les digas yo siento que vos no estabas ellos si estaban ellos sufrieron ese delito ellos sufrieron ese abuso que es un tema muy doloroso para tu expectativa era ver ese espectáculo no entiendo porque vos decís yo no lo vi lo conocí ¿qué esperabas? verlo cometiendo pedofilia ¿qué era tu expectativa? no eso no iba a ocurrir no soy tan estúpido él tampoco él tampoco lo hacía cuando te iba no 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 subestime mi no él tampoco con todo respeto lo siento voy a decir lo siento sí 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 y la verdad es que probablemente el hincha de boca yo sentí que tenía que perjudicar a lo de River y y está mal igual claro que está mal y entonces Pito para cerrar el programa danos un mensaje de esperanza de paz no a mí me gustaría si me encanta el programa vos que las viviste todas no o casi todas me quedé pensando en una cosa viste cuando los molestan a los jóvenes dentro de la cámpora y comparamos me gustaría que muchos de esos pibes que están en la barra brada estén en la cámpora y por la mano los criticáramos por eso y no porque están haciendo esas cuestiones gracias por haberlo yo quería decir algo por favor yo quería decir una cosa este ayer yo estuve en un entregó la distinción Domingo Faustino Sarmiento este un poeta que no me puedo conredir el nombre del que es entrerriano José Castro el chamaritiero era muy amigo de Aníbal Sampallo y y también a Polito Castillo que es un chamamesero de tantos años y a Carlos Santa María que vive en Ecuador en esa distinción la entregó en el Senado ayer por eso yo no fui al otro acto me pareció que tenía que estar ahí porque eran chamameseros y se lo entregó el el senador de Angeli y cuando él habló me gustó tanto porque conocía de Chamamé conocía de cada uno de sus artistas que ahí estaban y eso me pareció muy lindo y quería compartirlo con todos saludo a mi hermana que es el cumpleaños María y que voy para casa a comer mira vos la buena mensaje gracias a todos por venir gracias a la gente de Liguria por la pincha como siempre gracias Liguria gracias a la gente de Relojes Police One Million de Paco Raban por supuesto bueno pasen al lindo que programa hoy no nos encontramos próximo lunes pegaditos al debate ahí con Pamela y su gente 21 a 30 por la pantalla de América ahora si sigan con Fantino y la gente de Animales Sueltos gracias a todos por haber compartido este programa programa intenso a disfrutar buen fin de semana pasen al lindo semana de mayo a disfrutar en familia con todo esta semana patria chau o op — o o o a o o a o o Gracias por ver el video.